En el capítulo anterior ¿Intentamos matar una de esas cosas? Sí, 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 a ver, vamos a ver ¡Corre! ¡Una morcina te baja un buen! Ya se pone aquí ¡Ah! ¿Qué pasa? Sí, 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 sí podemos contra él, sí podemos contra él, Debrai Sí podemos contra él ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo, Debrai! ¡Meta el negro por montones! ¡Oh, es verdad! Armadura 26 ¡Es cierto! Y lo nuestro tiene... 20 No, sí, primo Tiene 20 No, sí, está más fuerte ¿Eso es bueno? No, no, Debrai ¿Qué dices? ¿Meto todo el lino aquí? ¿O mejor lo sembramos y lo multiplicamos? Pues también estaría bien Lo sembramos y lo multiplicamos, ¿no? Sí, mente de tiburón, primo Acuérdate Mente de tiburón Voy a la llanura Voy a extender el tamaño del sembradío Y voy a sembrar más lino para tener una cantidad ¿El molino? ¿Qué onda? Ah, esa es otra Ese hay que hacerlo aquí, ¿eh? ¡Muéstrame, muéstrame el ranchito! Digo, muéstrame el molino del ranchito ¡Muestra! ¿Lo pusiste al revés? Ah, no, no, espera ¡Pum! Oh, ya, ya, ya ¿Y no necesita tener viento a favor? No, sigue el viento, primo Sigue el viento Ah, sigue el viento ¿En serio? Ahorita acabo de ver que rotó Antes de que lo rompieras Oh, eso está buenísimo, ¿eh? Porque gracias a eso A ver, métele cebada Métele cebada Nomás, nomás, nomás unos Nomás unos Eche diez, nomás le eche diez Uy, hace ruido, Debray Hace ruido Hace ruido, Debray Mira, mira, mira Sigue el viento Es verdad Wow Ahora, vienes para acá Lo recoges Y listo, ya está Eh, mer... Harina de cebada Flan de sangre A chihuahuas Pastel de salmón Uy, tómelo Rollito de pescado Noventa de vigor Este da muchísimo vigor, ¿eh? Sesenta de salud nada más Pero muchísimo vigor No, el pastel de salmón El pastel de salmón Ochenta, ochenta Yo creo que vamos a tener que hacernos Pasteles de salmón De aprovechar el méndigo tiempo, Debray El méndigo tiempo Ahí vas, ahí vas El primo ya mejor se pone aquí en la esquinita Ya, 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 ya Bien Pues aquí estamos, señor Debray Aquí estamos Aquí estamos Echándole ganas, señor Debray ¿Qué crees, señor Debray? ¿Qué pasó? Que ya nos cambiaron el juego, señor Debray Mientras ya para bien, todo bien Tuétano nos los modificaron Nos, 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 nos lo modificaron Debray Debray Ajá Debray Ajá, ajá Sí, sí Nos lo modificaron tanto Que ve el icono del tuétano Que tienes en la parte de abajo Oh, chicherto Ya no se ve igual El tuétano ya se ve diferente La ability La ability se ve diferente Porque le hicieron Rework al tuétano Le hicieron rework al personaje Y también al sabio De hecho, ya no se ve igual El trofeo ha cambiado Ha sido modificado Porque lo que es el sabio Y el tuétano Les han hecho un rework total Ya, ya, ya se ven Completamente diferentes Y al troll también Un poquito Un poquito Se sigue viendo casi igual Pero se ve ya diferente Un poquito más de textura Ajá Y si nos llevamos a encontrar A uno Se supone Se supone que los troles Ya hacen gesticulaciones Así como Te voy a matar Men de buenano Voy a comprar una carne De Ymir A ver qué hace ¿Sale? Una carne de Ymir ¿Cómo la da? De Ymir A 120 Está bien cara de Bray No manches A ver qué hace A ver Está bien mendigamente cara de Bray Oh, escarchador ¿Qué es esto? ¿Escarchador? Me apareció La compré la carne de Ymir Y me dio un escarchador Bueno Puedo hacer un escarchador A ver ¿Qué es eso? A ver Me aparece como un martillote A ver, a ver Voy para acá Voy yo también Voy yo también Voy yo también Yo estaba haciendo tareas Labores de pesca Pero Suena más interesante Lo que acabas de decir Suena moto, moto Es más Voy a sacar mis ahorros Y yo voy por otra Según yo ¿Ymir que no era un gigante De hielo de Jottenheim? Sí, sí, sí ¡Santas margaras de Bray! Oh, oh, oh Escarchador La muerte teme la plata Recuérdales el motivo Sí Es una Es un martillo de escarcha Como de escarcha O algo así Y es de una mano Cuesta 5 carnes de Ymir 30 de plata Carne de Ymir Ya la hice, señor No manches, señor Lo quiero, señor Ya me voy Tengo para hacer el martillo De Ymir De Bray No manches Scooby-Doo ¿Dónde estás? Oh Escarcha 40 Contundente 35 Espíritu 20 Tiene espíritu También ¿Cuál es la debilidad De los esqueletos? El golpe espiritual El mazo El mazo Ah, ya, ya, ya Sí, sí El mazo es el arma Que más daño le hace Y a eso súmale Que el daño espiritual Les afecta Por ser no muertos Y no sé si tú Te acuerdas Pero cuando fuimos A depositar el cráneo El cadáver de la dragona Vimos que el siguiente jefe Se ve como que es Un esqueleto Entonces Si esta miel Tiene tanto contundente Que es daño de mazo Más espíritu ¿Crees tú Que este mazo Podría ser La debilidad Del fulano ese? Podría ser Porque estoy viendo Que no hay ningún mazo De plata Ahora tenemos otra Cuando metimos el lino Nos desbloqueó uno Que se llama Puerco spin Y esta cosa Tiene aparte de contundente Tiene perforante O sea Esta cosa Te sirve para Para vencer A dos tipos de enemigos Sin que andes Cambiando de arma Con esta tienes Yo me voy por el Puerco spin De Brai Y yo me voy por este Pero Tengo ganas de hacerme El escarchador Nomás Nomás por pura curiosidad Para calarlo A ver ¿Qué tal está? ¿Qué dices? ¿Lo hacemos? Tómala Escarchador A ver Póngaselo Póngaselo ¿Quieres un escarchador De Brai? ¿Me regalo? ¿Me regalo? ¿Quieres un escarchador De Brai? Sí Pues cómpratelo ¡Ipsion! ¡Sí, no! ¡Oh! ¡Oh! Escarchador Ojo, eh Ojo Oye Ese parece el millóner Ajá Este parece el millóner Sí, sí, sí Parece Voy a buscar un enano Voy a buscar un enano Para estrenarlo Si hay alguien Con quien debo estrenar esto Es con un enano Voy para allá De Brai Voy para allá Me voy a calar con el ¿Qué hubo el enano? Primero Un plomo Como para que sepa quién manda ¿No? Luego viene Ataca ¡Viene los dos! ¡Ojos! Toma Toma Viene mosquito Viene mosquito ¡Uy! ¡Córrele de Brai! ¡Córrele! Que si se dejaron venir los dos De Brai ¡Córrele! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues No le hace mucho al Lox Pero sí le hace 66 66 es lo más que le ha hecho Para el Lox Creo que debería ser Perforante o tajante Yo creo que perforante Pero ve 46 92 Se murió Le haces más tú con la espada Le haces tú más con la espada Tú le haces 72 Vamos con los fullings A ver si furula Veo algo que brilla ahí delante De Brai ¿Qué es? ¡Oh! Desapareció Creo que era un chamán ¿Tú crees? Creo que era una hoguera Sí, sí, sí Lo congela Lo relentiza bien sabroso ¡Zumba! ¡Sí! Con el uppercut Con el uppercut Uppercut Con el taiga Uppercut Toma Toma 120 ¡Uy! ¡Ni no parece el que era! Es de una estrella Es de una estrella Pero todavía no hay tuétano Así que activalo de Brai Mientras yo cubro aquí Véngase Ahora sí Vámonos Ahora sí Ahora sí hay tuétano Tomala Toma Toma Venga ¡Uf! ¡Uf! ¡Al tiro! ¡Al tiro! Retirada Retirada estratégica de Brai Retirada estrategicosa ¡Vámonos! 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 Por acá Muévele de Brai Muévele Muévele de Brai Muévele de Brai Tienen que cruzar el río Y se ralentizan Me encanta este escudo Que les bloquea todo ¡Vámonos! ¡Ah! Ese sí le dio crítico No manches ¡Véngase! ¡Véngase! A ver, el mazo Tampoco está tan mal Y aparte de que lo ralentizan No está tan mal ¿Cuánto le bajas tú con la espada? Ah, como cuarenta y tantos Pues lo mismo les bajo Con el mazo, creo Más el con la escarcha Que les pone Que los hace más Más lentos Ralentiza Cierto, cierto, cierto ¡No me dan! ¡No me dan! ¡Pobres babosos! ¡No me dan! ¡Ay, me atoré con una piedra! ¡Ay, me atoré con una piedra! ¡Ahí voy! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Andele! ¡Ay, a este de espada No le puedo hacer parry Debray ¿Qué onda? ¿Se compó rápido? Sí Sí, sí, sí Se compó rápido ¡Venga! 123 La debilidad de los fullings Es el mazo Ya lo vi Cuando salen amarillos Es porque es su debilidad ¡Venga, sí! Ya, quedó solo Quedó solo Está solo Debray ¡Uf! ¡Ay! ¡Me queman! ¡Me queman! ¡Me muero! ¡Cúrate pronto! ¡Pronto! ¡Oh! ¡Me alcancé a curar! Si no, reacciono En una milésima de segundo Para ponerme la poción De curación de Bray ¡Me muero! ¡Ábrase! ¡Oh! ¡Lo exploté de un marrazo! ¡Lo exploté de un solo marrazo! ¡Y estaba full vida de Bray! ¡No me eches! Estaba full vida Y lo exploté de un solo ¡Uy! Voy por el chamán Voy por el chamán ¡Oh! Cuidado que baja de 10 en 10 El fuego del chamán Este mazo no se anda con tonterías de Bray Te voy a comprar uno Te voy a comprar uno de Bray Te lo voy a... Me voy a... Me voy a portar chido Y te voy a comprar uno Ahorita que volvamos a la casa Te voy a pichar un marro de estos de Bray Porque si está bueno A ver, pues este es otro campamento saqueado Y el mazo este Está bueno, ¿eh? El escarchador está bueno Vente de Bray Te voy a disparar uno Porque soy un buen agente de Bray Le voy a disparar a un escarchador de Bray Porque se ponga bien roto de Bray ¿Otro puerco ya se salió de veras? ¿Estás listo, primo? Que te llevo de compras Sí Mira, otro puerco se salió A ver, ahí voy, ahí voy Ábrele, pero empújalo a ese que está en la puerta Ábrele Ahí, empújalo hacia adentro Empújalo hacia adentro Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Listo, ya estamos Jijiji Méndigos puercos Méndigos puercos hambriados Es que no nos das de comer Ni modo No se lo merecen Ninguno de ustedes es Pancho No se merecen comer Si la comidita quería de Pancho Uno y dos más Y ya está Me voy a comprar unos cuantos cebos ¿Está bien? Sí Y un gorrito de Navidad ¿Cuánto gorrito? A ver Y luego que suelto escarcha Tirirí 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 Oh, papá Noel Tirirí Tirirí No, manch Oh, oh, oh Oh, oh, oh Feliz Navidad Y ya es todo Ya tengo 200 cebos Que supongo que nos van a alcanzar Para pescar todo lo que vamos a pescar En toda la vida A ver, Debrai A ver, presúmeme Presúmeme, Debrai Presúmeme Presúmeme, Debrai A ver Presúmale, joven Eso es No, 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 Debrai Ahora sí estamos rotos A ver, Debrai Tenemos el mazo Tenemos armadura bastante decente, debo decir Aunque no es la mejor Está bastante decente Nos acabamos de quedar sin plata Estábamos pobres, sí Sí, sí, sí Y ahorita no tenemos tiempo de buscar plata Porque tenemos una tarea muy importante ¿Sabes cuál es? Eh, tenemos que buscar la ubicación del próximo jefe, ¿no? Exactamente Así que tenemos que explorar cada rincón de la maldita llanura Para encontrar la runa Que nos dirá en dónde se encuentra el, 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 lo que sea El siguiente jefe Así que, ¿estás listo para dirigirnos a la llanura nuevamente? Sí Entonces, vamos allá Venga Vamos a tener que hacer muchísima, muchísima harina de cebada, Debrai Pero por montones Porque de otra forma, no lo vamos a lograr Porque mira, ve, 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 ve cuánto cuesta el pastel Sí, está caro Abrázame Quémate conmigo No, man, estoy disparado Ve, que es cierto Algo se rompió Rompiste la hoguera, Debrai Algo Rompiste la hoguera, Debrai Mira, para que veas que soy buena gente, Debrai Voy a poner la hoguera más atrás Para que haya todavía menos probabilidad de que te quemes Sí, sí, sí Ya está más atrás Y ahí sí no te puedes quemar Mira ¡Por fin! Pero eso no significa que en esta no se pueda Ah, no, ya no se puede ¡No! ¿Por qué? ¿Será este el final de los días de quemazón? De Debrai Ya lo veremos Pues estas ya son las grandes ligas ¡Oh! Golpe espiritual ¡Oh, cierto! Porque es no muerto Golpe espiritual Ve cómo se quema con el golpe espiritual, Debrai ¡Velos! 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 Se queman con el golpe espiritual, Debrai Porque son no muertos ¡No manches! ¡Pobres almas en desgracia! Que sufren necesidad Se los cargó pifas, Debrai ¡Vámonos de aquí! ¿Vienen, primo? Por asustarte Pero ahí vienen más Más fullings Está bien, está bien ¡Ay! ¡Ay! ¿Otros tres? ¿De dónde? Creo que son nocturnos Estos chavos de Debrai Sí, no sé qué onda, eh ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Te mataron! ¡Me mataron! ¡Te mataron! ¡No manches! ¿Qué pasó? ¡Me tapé! ¡Pero me tapé! ¡Me estaba tapando! ¡Oh! ¡Me matan a mí también! ¿Qué es? ¡Me matan a mí también! ¡No manches! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me reventó también, Debrai! ¡Pobrecito de mí! ¿De un lanzazo? Debrai ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo, Debrai? ¡Sí! Este... Este... Pues vamos, ¿no? Pues yo digo que sí No te quiero asustar, pero... ¡El Spittiru, Debrai! ¡Viene detrás de ti, Debrai! ¡Y mira! ¡Otro árbol de mocos! ¡Venga! ¡Otro árbol de mocos! ¡Perfecto! Cuando lo vinimos a buscar No había ninguno Y ahora ya hay por todas partes Yo voy por mis cosas, eh A ver si no están unos bullying ahí No, manches, ya los escuché No, ya valió Ya valió, ya valió ¿Por qué me hacen esto? ¿Se vieron? Creo que sí Escuché ruidos de bullying ¿De aquí parado? Sí Estoy viendo a ver si se arrimaron No Voy contigo, primo Voy contigo No, no, no Aquí están, aquí están, aquí están No vengas, no vengas ¡No vengas, Debrai! ¡No vengas! ¡No vengas, no vengas! ¡No veo nada, Debrai! ¡No puedo ver absolutamente nada! Te van a matar Te van a matar De un lanzazo Debrai ¡No vengas! Entraste a la llanura, Debrai Entraste a la llanura Entraste a la llanura, Debrai Era hacia el pantano Era hacia el pantano Y entraste a la llanura, Debrai Y ya no hay naiden aquí Méndigo ¡Un secudo, Debrai! ¡Corre! ¡Uy! No me digas eso No, no es cierto No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame Cuéntame ¿Qué onda? Oh, las bolas estas de pedo ¿Qué onda? Híjole, Debrai Las siembras han rendido frutos, Debrai Y llevo 49 de lino conmigo Que los voy a depositar ahorita mismo En la máquina de los linos La otra rueca La ponemos aquí justamente Así, primo Óyeme Mente de tiburón, primo Mente de tiburón ¿De qué está aquí? ¿Qué te andas haciendo, primo? ¿Qué te andas? Ah, ya te estás haciendo algo, ¿verdad? Ah, caray Ah Ya te estás haciendo algo Y no me invitas Ah Wije, wije, wije Waja, waja, waja Wije, wije Dame mis lagrimitas Dame mis lagrimitas Dame mis méndigas lagrimitas Mis lagrimitas, Debrai Wacha testo, Debrai Ah, la bestia, ¿eh? ¿Qué tal Debrai? Esa una mano igual, ¿eh? Cuesta 10 de lino Y 20 de hierro Pero esto ni siquiera ocupa el metal negro Toma la babucha Toma la babucha ¿Hierro? Yo tengo el macito Voy a guardar el otro macito Y la aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! 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 A ver Oye, 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 oye Oye, 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 oye